El ayer Yo me acostumbré a sonreír Y una sombra tengo sobre mí Aquel ayer hoy viene a mí No sé por qué ella se fue Y yo me hablo Yo me equivoqué Y me cuento a qué hay Aquel ayer Pero en donde más mi madre me di Tiene hacia mí Me abraza que a mí es el feliz Y me cuento a qué hay Y me cuento a qué hay Ella está de pie En frente de mí Y me abraza que a mí es el feliz Chau Ya te montar Y me cuento a qué hay Y me cuento a qué hay Me cuento a qué hay No es el mío. El poder en pie de tu corazón, unida en el mundo esté, siempre a la otra respuesta va a vivir. Y aunque estén tan separados, siempre a la otra posibilidad, siempre a la otra respuesta va a vivir. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.